San Carlos Medical y Dental Center les ofrece medicina general, ginecología primaria, papanicolaos, exámenes de la próstata, laboratorios, electrocardiogramas, ultrasonidos, cirugías menores, físicos escolares y rayos X. 454-01-11. Servicios dentales, dentaduras, puentes, coronas, extracciones, limpiezas, impastes, blanqueamiento, implantes, tratamiento de conducto y densías. Hacemos el sistema de ortodoncia Invisalign. 454-01-11. Hacemos el sistema de ortodoncia.